Y aquí me encuentro con el salsero de ahora y por siempre, Alex Matos. ¿Cómo estás? Ay, excelente y ahora mejor. Ahora cuando tú dijiste eso del salsero de ahora y por siempre, pues te lo creo. Mira, es que tú te has colocado en la popularidad de la gente tan rápidamente y te has mantenido ahí por tres años consecutivos. Gracias a Dios y a todo ese público que ha decidido creer en que yo tengo la oportunidad de mostrarle salsa desde la República Dominicana para todo el mundo. Mira, es que cuando hay talento se nota y la gente lo agradece. Tuviste una gira por Europa y los Estados Unidos que te fue muy bien. Háblame un poco sobre eso. Bueno, eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Nos están llamando de todos lados. Gracias al Señor, pues nuestra música ya no tiene fronteras. Gracias a Dios. Aparte de ver a nuestros dominicanos apoyando nuestro trabajo, pues ya encontramos público de otras nacionalidades, lo que me llena de mucha satisfacción. Eso implica que nuestra música está cruzando fronteras. Y ahora hay un trabajo de promoción, pues ya nuestro álbum, el salsero de ahora, acaba de salir. Está disponible en iTunes y estará disponible a partir del 8 de marzo en todos los Estados Unidos. Y también tienes un tema que estás promocionando. Qué pena me das. Ay, ¿qué tú crees de ese tema? No sé, cuéntame de qué se trata, quién le cantas. No te rías, no te rías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el tema es un poquito fuerte. Sí. Porque, y no solamente son las mujeres, o sea, hay hombres también que hoy en día están buscando su conveniencia. Entonces es una canción que trata de que la gente está pensando más en dinero que en el amor verdadero. Lo materialista. Lo material, exactamente. La canción trata de eso porque, y dice, qué pena me das, porque a pesar de haber conseguido todo el dinero y conseguir esa jaula de oro, al final es una jaula. Y te diste cuenta de que dejaste el amor verdadero, el hombre que te amaba, que te acariciaba, que te besaba, que te daba todo lo que tú querías. Que te valoraba. Exactamente. Por dinero, entonces quieres volver para atrás, porque el dinero no te llenó. ¿Y la vas a aceptar al final de la canción? Si me quiere todavía, sí. Ay, qué lindo, qué tierno. Ahora, háblame de tus nuevos proyectos para el 2013. Claro, quiero invitarte a ti e invitar a todos los medios de aquí de Nueva York, pues estaremos haciendo el lanzamiento de mi álbum el día 12 de marzo en TT. Y estaremos haciendo una gira promocional por todos Estados Unidos y Europa, precisamente para lograr grandes ventas con este álbum. Que tenemos una fe increíble en que la gente lo va a sumir bastante bien, porque hay unos trabajos increíbles. Hay parte de los temas que ya la gente conoce, como si entendieras, una noche, el cariño. Pues ahí estamos presentando nuestros temas inéditos, que son, quiero decirte que te amo. ¿Te han dicho que te amo a ti? Sí, pero depende cómo lo dicen, no sé. ¿Pero te lo han dicho de verdad? Sí, sí, sí. A veces uno dice, te amo para conseguir cosas. Sí, eso sí, no, gracias a Dios no creo que me ha pasado. Bueno, no lo dudo, ¿no? Bueno, y nada, deseándote muchos éxitos para el 2013. Tienes mucho talento, me encanta tu música, igual que internacionalmente tu música gusta. La Salsa Vive, y de República Dominicana mucho mejor. Muchas bendiciones para ti y que sigan los éxitos. Gracias, Tayri, bendiciones para ti y para toda la gente que ve este espacio. La Salsa Vive, ¡Salsa Borr! La Salsa Vive, ¡Salsa Borr! Si te entieras que nunca dejaré llamarte Yo te lo puedo vivir sin ti, que no sé cómo decirte Yo he nacido para amarte Si te entieras que nunca dejaré llamarte Y cuando en ti pienso te deseo Me matan las ganas de estar contigo amor Si te entieras que nunca dejaré llamarte No puedo olvidarte, lo ha sido mi único amor La maña de la María